La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, ¿qué tal estáis, queridos escobuleros? Bienvenidos a esta edición especial de La Escóbula de la Brújula, la última de esta quinta temporada en la que, de nuevo, hemos abandonado nuestro estudio de Spain Media Radio y nos hemos trasladado con los bártulos y los equipos para realizar el programa en vivo desde el Salón de Actos Severiano Ballesteros de la Casa de Cantabria, en Madrid. A todos los oyentes y amigos que llenáis esta estupenda sala, mil gracias por estar aquí y compartir con nosotros estos momentos. ¿A cuántos de vosotros os han dicho alguna vez aquello de a que no te atreves? Bueno, o el lenguaje más común y coloquial, a que no hay huevos. Seguro que si ahora mismo os hiciera levantar la mano, el Salón de Actos sería como un bosque de brazos más altos que las farolas que hay en la calle. Y lo peor viene ahora. ¿Cuántos de vosotros habéis caído en el error de contestar cómo que no? O, como dice mi amigo Fede, ¿tú y cuántos marines más? Pues, bueno, en otras ocasiones no existe la pregunta, sino que las circunstancias de la vida, el empeño o el afán de superación son los que hacen que nos pongamos las anteojeras y nos forcemos a seguir adelante. Y es que sea por valentía, por coraje, por valor, por constancia o por la más supina de las incons... de... perdón, de las inconsciencias o locuras, el ser humano es capaz de realizar gestas y hazañas increíbles que acaban pasando a los libros de la historia de la humanidad y que, en muchos casos, suponen un ejemplo para las generaciones del futuro. Pues, en la edición de hoy vamos a conocer algunos casos, unos más sorprendentes que otros, ejemplos de perseverancia, de estupidez o de tener las agallas bien puestas. Será una edición en la que contaremos con Raquel Cordonier, los mandos de la parte técnica, y que disfrutaremos del lujo de tener de nuevo a todo el equipo del programa. Por desgracia, algunos no estarán físicamente presentes, pero no han querido perderse la ocasión de participar y nos acompañarán, pues, como siempre, gracias a la tecnología. Antes de entrar en materia, quisiera agradecer, por supuesto, a la Casa de Cantabria y a su presidente, José Manuel Conde Pérez, que una vez más nos haya cedido este magnífico espacio escénico y cultural. Y, por supuesto, también a la Sociedad Española de Antropología y Fiestas Populares, presidida por Ramos Pereda, por invitarnos a poner el broche final a esta temporada. Dicho lo cual, y sin adelantar más contenido, nos subimos rápidamente a nuestra particular escóbula voladora para conocer algunas de las gestas, hazañas y locuras más sorprendentes e increíbles que hayan tenido lugar. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula. Muy buenos, don Jesús Callejo. ¿Qué tal la ves? ¿Qué tal, compañeros? Perfectamente. Muy buenas, don Carlos Canales. Aquí estamos. A ese, Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal? ¿Estoy yo aquí? Sí, de momento sí. Si no has cometido la locura de marcharte. Estoy. Bueno, estoy seguro de que, al menos, todos los que estamos en la mesa nos hemos liado alguna que otra vez la manta a la cabeza y hemos contestado a esa típica pregunta o a esa propuesta, lo de a que no hay huevos. ¿Cómo que no? Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿hay alguien que no? De la sala, seguro. Que nos lo diga. ¿Y de vosotros? Mi teoría de que con esa palabra, con esa frase de que no hay huevos, se han creado fiestas populares. Los sanfermines empezaron así. Sí, bueno. Hombre, en otros casos, como en algunas películas, no es a que no hay huevos, pero también es el sistema anglosajón, ¿no? Gallina. ¿Cómo que gallina? ¿Cómo que gallina? Eso de que no le toquen a uno las gónadas, porque ahí, ahí es donde está un poco como el cebo, la zanahoria, que se utiliza muchas veces para que hagas cosas insensatas. Porque de hecho, a raíz de esta palabra, de que no hay huevos, hay muchos ganadores del premio Darwin, que por si no lo sabéis, todos los que estés aquí, son aquellos que de forma generosa, altruista, en fin, se automutilan o desaparecen para dejar este mundo un poco mejor. O sea, son tan estúpidos que al final se marchan antes de tiempo. Esos son los ganadores de los premios Darwin. Y algunos empezaron por eso. ¿A que no hay huevos de tirarte de un quinto piso sin paracaídos? Por el bien de la humanidad. Hay una cosa. Para ganar el premio Darwin no hace falta morir. O sea, basta con que te elimines de la cadena evolutiva. Si no puedes tener descendencia, que has eliminado y también puedes ganar. De hecho, el que ganó el año pasado no murió. De eso quería yo hablar, porque precisamente uno de esos premios Darwin me lo tenían que haber dado a mí. Vaya. O iba vivo, tío. Eso no dice mucho a tu favor. Ya le faltan las conadas. Era yo jovenzuelo y andaba con tres elementos y tal por un campo, cuando de repente me dijeron a que no hay huevos de saltar esa tapia. Y yo, como gran valiente, galopín y tal, lleno de soberbia, fui y salté. Detrás era un albañal. No os quiero decir hasta dónde me puse. Yo pensaba que te los habías dejado en la tapia. No, no, en la tapia no. Pero casi me ahogo en un auténtico albañal de heces de vaca y todo. No, pero es importante separar esto de los premios Darwin porque, por ejemplo, hace años Jesús y yo le dedicamos un programa a los Darwin. Esto no vamos a hablar de premios Darwin. O sea, la gente de la que vamos a hablar hoy sobrevivió al no hay huevos. Entonces, bueno, no todos, pero en fin, básicamente. Entonces, el motivo de que estén aquí es por otro motivo. Es porque han contribuido, curiosamente, al progreso de alguna manera de la humanidad. O sea, por lo menos la mayoría. Es decir, a veces no solamente puedes ganar el premio de Darwin y hacer una estupidez y eliminarte la cadena. Normalmente los que ganan el premio de Darwin, cuando si leís los premios e echar una oja en internet dirás, joder, qué tema es tonto. Aquí hablamos de otro tipo de gente. No parecen muy listos en algunas de las cosas que hacen, pero hay que reconocer que luego el resultado de lo que hacen tiene significación, tiene importancia y tiene un cierto valor añadido. Entonces, por eso los hemos elegido. Es decir, realmente, hombre, hay gente obcecadilla, las cosas como son, pero han contribuido al progreso de la humanidad. No contrariamente, como ocurre en el premio de Darwin, estos merecen la pena que se reprodujeran. Hombre, de todas maneras, a ver, con el título, ya fuera de broma con aquello de a que no hay huevos, no. Con el título de gestas y hazañas increíbles, que era la discusión que tenía con Jesús de a ver cuál de los dos títulos. Si era el ortodoso o el heterodoso. Claro, ¿no? Y al final quedan ambos y ganaron los dos. Pero, sobre todo porque el heterodoso yo creo que no completa todos los temas que hoy vamos a hablar. Es decir, hay grandes gestas, grandes hazañas que se hacen ya no solo por el coraje, por el valor, sino en muchos casos, como veremos, por constancia, por empeño, por afán de superación y veremos algunos casos importantísimos y, como yo decía, son casos que sirven de ejemplo. De ejemplo, por supuesto, a todas las generaciones venideras. O no, cuidado, ya lo veréis que hay un muestrario. Yo creo que el denominador común que tienen todos estos personajes que van a ir desfilando en esta pasarela virtual. Todos ellos hechos insólitos, hechos increíbles, hechos extraordinarios, extravagantes, pero yo creo que lo que no lo diferencia, sino que lo que les une es que todos ellos han hecho algo que no han hecho los demás. Es decir, que por alguna razón su hazaña, su gesto, su aventura es algo que no ha hecho ninguno más. Porque hay cosas que es verdad, que hay mucha gente que lo ha hecho, mejor o peor, determinados acontecimientos que tienen que ver con la conquista, con la exploración, con la investigación, con la inventiva, pero todos ellos yo creo que se refieren a que han hecho algo que nadie más ha hecho, para bien o para mal. Es decir, que han hecho una estúpida supina y por lo tanto ahí se han quedado, o han hecho algo que muestra un heroísmo, una disciplina o una heroicidad que no está al alcance de cualquiera. Yo creo que esa es el por qué no hay huevos. Porque hay gente que en los momentos claves eso nos pasa a todos. O sea, nadie es capaz de decir lo que puede o no puede hacer hasta que no está en una situación cumbre o límite. Y podemos hacer lo mejor y lo peor. Bueno, pues toda esta gente en muchas de estas situaciones actuaron como actuaron y los hemos rescatado de la historia. Muchos de ellos son personajes que tienen que estar aquí porque muchos son tan desconocidos que yo creo que es el momento de darles una oportunidad, de darles ese momento de gloria que necesitan. Porque han estado ahí. Lo que pasa es que la mayoría han sido silenciados por la historia. Bueno, pues yo creo que más que seguir dándole vueltas a esta introducción, ¿por qué no vamos con el primero de ellos? Y el primero de ellos, Maese, la gente igual, claro, es que han pasado pues casi siete siglos o aproximadamente. Y la gente conoce su nombre pues porque hay una calle Madrid, porque hay una parada de metro, porque hay muchos colegios e institutos que tienen ese nombre. Estamos hablando de Guzmán el Bueno. Bueno, es una leyenda ya harto conocida de uno de estos que, digamos, tuvieron los arrestos suficientes como para hacer algo aparentemente insólito. Y la historia es muy sencilla, yo creo que todo el mundo la conoce. Como tú has dicho, cuando alguien hoy día de las nuevas generaciones, sobre todo, lea la palabra Guzmán el Bueno dirá, bueno, esta es una calle, una estación de metro. Pero no, Guzmán el Bueno realmente se llamó don Alonso Pérez de Guzmán y era un señor que estaba, digamos, al servicio de su rey, Sancho IV, en contra de su hermano, que le encargó la defensa de la plaza de Tarifa contra un moreo que en ese momento estaba, digamos, asechándola de alguna manera, que se llamaba, perdón, que lo tengo que escribir porque es que si no, esto no hay manera. Ibn Jakub. ¿Cómo, cómo? Ibn Jakub. ¿Me lo repita? Lo que significaría el hijo de Jakub, pero en fin, no vamos a entrar en cuestiones semánticas. Bueno, pues don Guzmán el Bueno, tal y como nos relata la leyenda, subióse a lo alto de la más alta torre del castillo de Tarifa y cuando llegaron los sarracenos y los enemigos, hermanos del infante, hermano de don Sancho, y le dijeron, aquí tenemos a tu hijo y o nos entregas la plaza o lo matamos. Dijo, no os entregaré la plaza. Dice, pues entonces le matamos. Dice, pero no solo le mataré, sino que además lo haré con mi propio puñal. Tomad, ahí lo tenéis. Y lo mandó para abajo para que ejecutaran tan extraordinaria acción de venganza. Tampoco pudieron coger la plaza porque no hubo manera ni incluso matando al hijo. Pero claro, hasta aquí queda la leyenda. La leyenda que no deja de ser una operación de marketing medieval, porque si nosotros empezamos a indagar en los documentos nos vamos a encontrar varias versiones completamente distintas de esta leyenda. Incluso en las propias frases que se pronunciaron. Una de las frases, por ejemplo, dice, dice, no solamente os entrego mi puñal, sino que podéis matar a mis otros cinco hijos porque más vale la deshonra, o sea, más vale que los matéis que la deshonra de haberos entregado a la plaza. Bien, esto de alguna manera en la corte de Alfonso X el Sabio, que por entonces era el rey que mandaba desde Toledo en lo que luego serían las Españas, porque no olvidemos que estamos hablando de un monarca de Castilla. Todavía no teníamos un concepto claro de lo que es España. Sí teníamos un concepto claro de Iberia, pero no de lo que es España en sí mismo. Constituyó una de esas hazañas que formaron parte de todo el marketing medieval y entonces que se hicieron de alguna manera con la pátina de ser, digamos, el ejemplo de lo que significaría la lealtad a tu propio rey. O sea, la colectividad por encima del individuo, incluso por encima de los hijos del individuo. Pero vete aquí que la leyenda tiene otras versiones menos conocidas. Por ejemplo, la leyenda que nos recita Francisco Flecha Andrés, que cita a un tal padre laurentino, que también cita a otro padre que se llama Fray Diego, que dice que realmente don Pedro Alonso, que era el infante del famoso Guzmán el Bueno, lo que andaba era tonteando con los moros porque resulta que no hubiera estado mal en estos días, por ejemplo, en la plaza de Chueca, porque tenía ciertas inclinaciones a cierto tipo de juergas de cualquier tipo. Entonces el padre estaba absolutamente avergonzado de su conducta y entonces lo que lo encontró fue justamente en las tropas que asediaban la torre, la torre de Tarifa, lo voy a decir literalmente porque ya somos todos los mayorcitos, vestido como barragana y comiéndose la boca con su amante. Entonces sintiendo tanta vergüenza, tanta vergüenza, tanta vergüenza, le arrojó el puñal para clavárselo en el cuello, cosa que no consintió. Luego dice la leyenda que estos dos se marcharon riéndose de su padre y se marcharon al cábalo de Fez y que estuvieron allí durante muchos años. Esta es la parte de la leyenda que conoce poca gente, la que no ha llegado porque no es épica, sino justamente Pues como cambia el cuento, ¿eh? Sí, efectivamente cambia el cuento. E incluso existe... Se acaba de cargar la leyenda. Existe... Oye, perdón, yo no soy el autor. Ahora solo tiene que decir que no se llamaba Guzmán y era bueno. Perdón, que yo no soy el autor, que es un tal padre... Oye, por cierto, ¿os habéis dado cuenta del detalle? Ahora que voy a poner ahí en el fondo, a nuestro experto en godos, que Guzmán el bueno es una redundancia. Es el bueno bueno. Bueno, Guzmán, los guzmanes no son muy buenos de la hidalguía, el bueno, dos veces el bueno. Y luego hay otra tercera que ya sería la tercera, la tercera ya, bueno, esta ya, ya, si la, digamos la leyenda épica es increíble, esta lo es más increíble todavía. Parece ser que el hijo tenía ciertas afecciones a la necromancia, de tal manera que incluso él mismo se creía que era un vampiro y entonces andaba por las noches, por las zonas de Algeciras y todos estos sitios, bebiendo la sangre a los pobres chicos que encontraba y a las pobres mujeres que encontraba. Y entonces el padre, para terminar con tan ignominiosa conducta y para ocultar esta conducta, efectivamente, cuando se presentó con las tropas debajo de la torre, lanzó el puñal, dice, ala, matadlo ya y me lo quitáis de encima. Pero no quedaría ahí todo porque todavía existe la leyenda, o sea, la última leyenda que ya es la que toma. Ya sabes que las cosas suelen empezar con un hecho y suelen terminar siendo teatro y al final terminan con un mofarsa. Es decir, la única verdad es que el puñal sí que lo tiró. Parece ser que el puñal sí que lo tiró. El puñal lo tiró, ya. Pero ya existe la última, que esta es atribuida a un erudito bastante importante de nuestro tiempo, aunque es poco conocido, que le llaman Arevalo. Que dice, y dice así exactamente, por debajo de allá de la torre de Tarifa se escuchó una trompeta, tururú, 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 Guzmán el Bueno, Guzmán el Bueno, que tenemos a tu hijo y si no lo entregas, lo matamos. Pues no os lo entrego. Al día siguiente, tururú, 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 Guzmán el Bueno, Guzmán el Bueno, que tenemos a tu hijo y no lo entregas o lo matamos. No os lo voy a entregar. Tercer día. Tururú, 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 Guzmán el Bueno, Guzmán el Bueno, que tenemos a tu hijo y lo vamos a matar. Dice, mira, es la hora de la siesta, tomadlo, matáis a él, pero al tío de la turuta le cortáis las pelotas y tal. Esa es ya la última parte de la leyenda. Oye, pero es leyenda o es un chiste. Ya digo que está atribuido a un erodito académico, que se llama Arevalo. Todo el mundo sabe quién es Arevalo. Y esta es la historia de Guzmán el Bueno, este personaje épico en todas sus versiones que he podido detectar a lo largo de la literatura española. Quedémonos con la épica, Juan, bueno, un poco por el orgullo patrio, ¿no? Digo yo. Bueno, un aplauso para Maese. Bueno, Jesús, a ver, que esto era ahí en tarifa, pero ¿qué pasa con los leoneses? Porque los leoneses también sufren males de amores. No sé si empezar con tururú, tururú, porque se me ha quedado el soniquete. Pero tres veces, ¿eh? Tres veces. Bueno, en este caso fueron muchas más. Muchas más veces. Fueron muchas más lanzas. Pues vamos a contar la historia de Don Suero de Quiñones, un machote medieval. Ahora habrían llamado al 112, aunque hay que tener un tío que está muy mal. Cuando escuches esa historia... ¿Alguien habéis oído hablar de Don Suero de Quiñones? Bueno, Don Suero de Quiñones, leonés para más señas, personaje curioso que está muy relacionado con el paso honroso. O si tuvo un poco escenario... Eso ya suena mal, ¿eh? O sea, la hazaña del paso honroso suena mal. Pues ya verás, ya verás. Y el fecho de armas, con F, fecho de armas, que realmente es lo que protagoniza. Bueno, os cuento. Un poco nos ponemos en situación. Ya os he dicho que es leonés, pero él cumple esta hazaña en un lugar muy concreto, que es el hospital de Órbigo, en el puente del Órbigo, del río Órbigo. Año 1434. Bueno, este hombre, Don Suero de Quiñones, estaba perdidamente enamorado de su dama. Estamos hablando de una época donde los caballeros eran caballeros, donde las damas eran damas, y donde se hacían este tipo de lances de amor, donde él se sentía prisionero de esta dama. Y para demostrarle su amor, en aquella época, imaginaos, estamos hablando del siglo XV, pues tenía que hacer una marchada. Tenía que hacer algo de esto donde había que demostrar su valía y su hombría. Y no se le ocurre otra cosa que hacer un fecho de armas. No es exactamente una justa con las lanzas, ya sabéis, una justa de caballeros con sus lanzas, donde de alguna forma demuestran sus habilidades. No, esto era algo que él quería hacer y que tenía que pedir permiso. Pide permiso al rey Juan II de Castilla, al rey para que le dé esta oportunidad. Y, efectivamente, él, junto con otros nueve caballeros, se va a este puente, que es un puente estratégico, porque todo el mundo tenía que pasar por allí si quería ir al Camino de Santiago. Estamos hablando de una época donde la ruta Jacobea era muy proclive y un lugar fácil de pasar era el puente de Órbigo, hasta que don Soro de Quiñones, junto con sus nueve caballeros, se planta allí con su armadura completa y dice que aquí no pasa nadie porque he hecho una promesa de amor a mi doña Leonor. Y la promesa de amor es que yo tengo que romper trescientas lanzas. Es decir, a cien caballeros, a tres lanzas cada uno. Por entonces, el juego, porque en el fondo no deja de ser un juego peligroso, pero era un juego de armas, es que o bien rompías la lanza o bien había primera sangre. Si había primera sangre, también se daba por vencido. Y cada caballero, cuidado, que vinieron caballeros, no solo de Castilla, no solo de León, no solo del resto de la península, sino que vinieron caballeros de Italia, de Alemania, para deshacer sus entuertos con este suero de Quiñones que se prestaba tan valientemente a vencer a todo aquel que quisiera pasar por allí. Aquel que no quisiera batirse en armas, en este caso, hacer esta justa o este fecho de armas, pues tenía que hacer una cosa, que era quitarse el guente en señal de cobardía y ese guante dejarlo depositado en el puente y luego badear el río a pie. O sea, una especie de humillación, como diciendo, vaya, encima me toca nadar o me toca badear con lo que suponía aquello. Este era don Suero de Quiñones, así de Gallardo. Y la promesa que era, la promesa era que cada jueves, esto lo hacía durante un mes, él durante, desde el 10 de julio hasta el 9 de agosto, solo descansó un día, que era el 25 de julio, que era el día de Santiago, evidentemente Santiago, Apostón, era importante. Él hizo dos promesas, por decirlo así. Una de ellas, que tenía que romper estas cien lanzas junto con sus nueve caballeros, con estos cien caballeros que se quisieran acercar por allí, y la otra es que si vencían esta justa, aparte de pedir la mano de su amada, de su prometida, iría a Santiago de Compostela a ofrecer una orgolla, que él se ponía cada jueves una orgolla de hierro, en señal de que estaba prisionero del amor de doña Leonor de Tobar. Fijaros, ¿eh? Cómo era el sentido juglaresco y romántico. Estamos hablando de la época del amor cortés, o sea que se entendía perfectamente en aquella época, a pesar de que ahora nos parezca un poco risible y nos parezca un poco desfasado y anacrónico, pero en aquel momento era así. Bueno, el hecho es que desde que empieza este fecho de armas, esta especie de justa, pues ahí van los caballeros y se van rindiendo un poco al poderío de este hombre, porque os podéis imaginar que era un armario de cuatro puertas, don Suera de Quiñones. Y poco a poco fueron mentiendo a todos. Iban pasando los días, salvo ese descanso del 25 de julio, hasta que llega el final del tiempo acordado, que era un mes, que es el tiempo que lo había otorgado el rey Juan II de Castilla. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el final del mes no hubo cien caballeros, hubo sesenta y ocho caballeros. Por cierto, uno de ellos murió. Murió porque la lanza, en fin, le entró en un ojo y el ojo, pues llegó hasta el cerebro y murió en el acto. Solo hubo un muerto, que tampoco es tanto para los sesenta y ocho caballeros. Los jueces, que había jueces, determinaron que evidentemente don Suero de Quiñones y sus nuevos caballeros tenían que ganar este fecho de armas. Lo ganan, él queda herido y queda herido además en el último día de combate, pero nada, unas pequeñas maduraduras, una especie como de heridas de amor. Y en ese momento, él hace las dos cosas que tenía hechas. Esa era la promesa o el voto por el que se prestó a hacer esta machada, esta burrada, con el cabreo consiguiente de muchísimos peregrinos que no podían pasar por allí, por el puente de Órbigo, durante ese mes de 1434. Lo que hace es que se quita la argolla, esa argolla que tenía que ponerse cada jueves y se va hasta, una vez que se haga de sus heridas, se va hasta la catedral de Santiago de Compostela y esa argolla, no la de hierro, sino una de oro, la deposita en un busto relicario del apóstol Santiago, que por cierto se puede ver en la actualidad, que es esta imagen que estáis viendo actualmente. Y también deposita una cinta azul en muestra del amor de doña Leonor de Tobar, que como os podéis imaginar, inmediatamente también fue a pedirle matrimonio. ¿Qué contestó doña Leonor? Evidentemente, rendida a sus pies, dijo que sí y fruto de ese matrimonio tuvieron dos hijos. Bueno, esto es lo curioso porque esto es un hecho histórico que así se ha quedado reflejado por la hombría de alguien que ya desde aquel momento nadie volvió a hacer este tipo de machada. El hecho es que no sabemos dónde está su tumba, la única tumba de la que tenemos constancia es de un sobrino-nieto, que por cierto está no en España, sino en la sociedad hispana, que está en Nueva York, la de Hattington, que por cierto ha habido una exposición hasta hace muy poquito, creo que actualmente también en el Museo del Prado. Pero lo interesante de todo esto es que aquello fue una reivindicación tal de la hidalguía del honor, cuando todavía el honor valía algo, que repercutió en todas las gestas, en toda la literatura de aquel momento, hasta el punto que el propio Cervantes se hace eco de esta gesta de don Suero de Quiñones en su Quijote, en don Quijote de la Mancha, como no podía ser menos porque no dejó de ser una especie de machada a la vieja usanza. Así que el problema de este hombre, y me preguntaréis, ¿qué ocurrió al final con don Suero de Quiñones? ¿Cómo fue su vida? Bueno, pues la vida de él fue un poco extraña porque resulta que uno de los caballeros con los que él luchó en este paso honroso, por cierto, cada junio, cada mes de junio, en hospital de Órbigo, se hace una justa de este tipo. Una cosa festiva, evidentemente, pero rememorando a la hazaña de don Suero de Quiñones en el año 1434. Bueno, pues una vez que ocurre esto, 22 años después, uno de los caballeros, que no murió, evidentemente, en la frente, pero que sí se la tenía jurada, encargó a unos asesinos que le mataran, que le dieran muerte, y le dieron muerte en Barcial de la Loma, un pueblo de Valladolid, con unas cuantas puñaladas traperas. Fue la única forma de acabar con don Suero de Quiñones. Así que, si os dais cuenta, este pequeño relato de sus hazañas, pues nos indica ante qué caballero leonés, por más señas, nos estamos encontrando. Y aquí, por utilizar una pequeña frase, un pequeño corrido que sí me ha ocurrido, podríamos decir que aquí termina la historia de don Suero de Quiñones, que para vencerle en puentes o en Torreones, le echó muchos, hacía falta más argollas, hacía falta más agallas, hacía falta más Quiñones. De todas maneras, esta historia tiene un pequeño precedente que viene de aproximadamente cien o ciento y pico años antes, que sería la hazaña de Lancelot. Si nosotros nos vamos a la historia de Lancelot de Lack, del famoso Lancelot de las sagas artúricas, en la parte, digamos, que escribió Thomas Mallory, que se refleja muy bien en la película Excalibur, también tenía una misión muy parecida, el propio Lancelot. Lancelot no podía permitir ni incluso al propio rey Arturo el paso por un lugar así. Es como si hubiera una coiné medieval de este tipo de actitudes, de a ver quién da más, como en el mundo del circo. Juan Ignacio, los pasos honrosos, bueno, había varias modeladas de torneo injusta. El paso honroso se convierte en algo relativamente habitual en el siglo XV, efectivamente se pedía permiso, puesto que se bloqueaba un lugar de tránsito público. Y había dos variantes, esta, la de Suele Quiñones, es la más común, pero había también variantes de entrenamiento, como justas deportivas, en los asedios, a veces los caballeros, los asedios eran un aburrimiento, estabas ahí durante meses muerto de asco. Y entonces, de vez en cuando, para entretenerse, combatían en pequeños pasos o pequeños puentes de armas y utilizaban también variantes de los pasos honrosos. Eran formas incluso de entrenamiento y de deporte. De hecho, es curioso que muriera poca gente, porque un muerto solo, un circo justas de combate de caballera pesada es poco. Por cierto, el que vaya a Hospital de Órbigo, y quiera pasar por allí, cualquier peregrino de la ruta jacobea lo habrá hecho, hay un monolito donde aparecen los diez nombres, el de Suele de Quiñones y sus nueve caballeros que tuvieron también la suerte o la desgracia de participar en esta justa, en este fecho de armas, como realmente habría que denominarlo. Bueno, pues de una historia de amor y de batallas, vamos con otro de los grandes conquistadores. De hecho, no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo, pero creo que fue el gran descubridor después de Colón. Sí, fue el primero. El primero después de Colón es... Alonso de Ojeda. Sí, él fue en el último viaje, en el tercer viaje de Colón. Él era un navegante y explorador. Y aquí entramos en taraos nivel... cómete de mar, vamos. Esto es ya... O sea, hasta ahora hemos hablado de gente blandilla. Aquí empiezan los tipos duros de verdad. ¿Que Don Soro de Quiñones era gente blandilla? Perdón. ¡Voto a bríos! Este tío... Lánzale el guante. Lánzale. ¿Alguno de los que estéis aquí sabéis quién es lino bueno? Los que habéis venido con nosotros, seguro que sabéis quién es lino bueno. Bueno, pues tenéis que estudiar quién es lino bueno porque este es un héroe nivel lino bueno. Una cosa exagerada. Alonso de Ojeda tenía varias características. La primera que parecía tener un cierto desprecio por su propia vida y le importaba muy poco a la de los demás. Entonces, con este pequeño detalle era capaz de hacer prácticamente cualquier cosa. Es verdad que acompaña... Tiene dos partes, en su vida hay dos elementos como que van en paralelo. Uno que muestra cierta civilización y habilidad. Era un buen navegante y un razonable explorador capaz de tomar datos de las costas, de los vientos, de las mareas. Él en uno de los viajes, el primero que va por su cuenta después del tercer viaje que acompaña a Colón. Bueno, él había demostrado ciertas características de cierta competencia. En uno de los viajes le encargan que busque a un vedor que se ha perdido en una de las islas del Caribe. Entonces, él atraviesa a isla de parte a parte entre caníbales, caimanes, cocodrilos, bichos, orugas, monstruos de todo tipo. Le encuentra y vuelve. Y se quita el polvo un poco y dice, aquí lo tienes. Entonces, eso le hace ser bastante famoso, sobre todo porque en ese viaje es el primer navegante y explorador español que encuentra oro en América. Y lo entrega en España. Y claro, dice, ostras... Además lo entrega. Sí, lo entrega. Dice, aquí hay oro. Y de esto... Yo no sé si era español, ¿eh? Luego, en la siguiente no, porque eso le suponía tener derecho de encomienda, exploración de una zona, armó una expedición... Ah, vamos, un cuy pro cu, en ese caso, vale. Él tenía, además, tenía la ayuda de Juan Rodríguez Fonseca, que era un obispo muy duroso, arma una calavera bien equipada, en la que iba, por cierto, a Américo Vespucho, destinado a dar nombre al continente, y Juan de la Cosa, que muere en la expedición con él. Ellos exploran la costa norte, lo que es Sudamérica, y de hecho le dan nombre a Venezuela, porque encuentran una zona de palapitos hechos por los indios, con los truyes sobre el agua, y lo llaman la Venecia Chica, Venezuela. Entonces, ese es el nombre de la zona. Bueno, él sigue navegando hacia el este y empieza a buscar lugares donde hace un asentamiento en lo que los castellanos llamaban Costa Firme, puesto que sabían que no era una isla, sino que parecía ser un continente, una zona mucho más extensa, que es lo que está marcado en el mapa, que, como veréis, cubría solamente un arco de la zona norte, que iba desde la frontera de lo que es Guyana hasta Panamá. Finalmente, elige un sitio, en una de las expediciones, él elige un sitio para buscar, bueno, se crean dos zonas, que crea la corona española, para poder explorar. Y una de las zonas se le encarga a él para intentar fundar una ciudad en Costa Firme, San Sebastián. La primera ciudad española formada sobre territorio de lo que hoy es la América continental. Hay muchas posibilidades de elegir un sitio en América, desde la Patagonia hasta Canadá, eligió el peor, que también se las hay. Eligió el peor lugar del mundo en la jungla de Darién, donde las arañas tienen tres metros, pesan tres kilos, hay mosquitos que te comen, por eso son como helicópteros, pantanos gigantescos, caimanes, indios, caníbales y, encima, especializados en el lanzamiento de flechas venenosas. Entonces, decidido a que prosperara su colonia, a la que atacaban día y noche, todo el tiempo, durante semanas enteras, comiendo lo que sacaban del agua podrida y lo que podían matar, pues fueron dándose cuenta de que no habían elegido un lugar quizás muy adecuado, pero, claro, este tío era de cuenca y me iba a ceder fácilmente. Y, sobre todo, le voy a decir a que no hay huevos de... que no, que yo no me voy aquí ni de casualidad. Entonces, dejó una pequeña guarnición en el lugar que tenía fortificado, que, por cierto, entre ellos estaba un tal Francisco Pizarro, destinado también a grandes hazañas en el futuro, y él se adentra en una especie de expediciones que hacían como de, o llamaríamos de comandos, para intentar ir destruyendo a las tribus vecinas, a las que previamente había leído el requerimiento. El requerimiento es que él, sus soldados, sus perros de guerra y demás, se acercaban a los indios y les leían un requerimiento por el cual les decían que tenían que someterse a la región católica y a la corona de España. Los indios no se enteraban de nada y les mataban. Entonces, bueno, era el sistema habitual. El caso es que los indios también les mataban a ellos, las flechas venenosas de hierba eran terribles, sabían que si te daban con una el problema de la muerte era segura, porque, aparte de todo, no había manera de curarlo, y en uno de los combates a Sebastián Alonso de Ojeda le clavan una flecha de hierba en el muslo, en la pierna. Entonces, él sabe que le quedan unos minutos de vida. Que era curare, ¿no?, el veneno, si era curare. Sí, sí, era muy parecido curare. Entonces, bueno, sabía que iba a morir y si no, bueno, iba a quedar muy mal. Entonces, había que tomar una decisión rápida. Ese es el momento que decía Jesús, cuando tú tienes que tomar una decisión rápida, dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y dice, bueno, pues hay que tomar una solución veloz. Le dicen rápidamente que el veneno se va a extender, le va a alcanzar rápidamente, va a morir. Y dice, bueno, pues hay que hacer algo, como le voy a cortar la pierna así a mano, pues habré que intentar buscar una solución intermedia. Entonces, encargó a sus compañeros que le prepararan una pipa de vinagre, o sea, el equivalente a una barrica así. Entonces, le echaron todo el vinagre sobre una sábana, se lo cogió en la cabeza y les ordenó a sus soldados que le quitaran el peto y el espaldal de la almadura, lo colocaran en un hoguero y cuando estuviera el rojo vivo se lo fundieran en las piernas, cogiendo eso por los dos lados. Que lo cojo, claro. Pero sobrevivió. Entonces, una vez que se fundió la armadura en la pierna, consiguió evitar la contaminación por el veneno. Fíjate la cara de dolor que pone la gente. Fíjate cómo están sufriendo, solo de pensar. Salir de allí significaba eso, semanas de jungla, de mosquitos, de bichos, de indios peligrosos e intentar volver. Bueno, la verdad es que el caso de Alonso Ojeda fue realmente inspirador para todos los que había allí, porque demostró dos cosas. Uno, había riqueza y demostró claramente a toda la corona que había una voluntad más que de hierro, y nunca mejor dicho, entre la gente que estaba allí. Los que estaban con él y habían sido parte de su organización, como Francisco de Pizarro o alguno de los que acompañaron, le acompañaron luego a las expediciones a lo que es Ecuador y Perú, se dieron cuenta que realmente, con constancia y con energía, eran capaces prácticamente de cualquier cosa. Y eso es lo que convierte a Alonso Ojeda, como viene ahí el precursor, en el primero de los conquistadores de Costa Firme. Incluso de locuras, muchísimo mayores todavía, porque de la misma época no olvidemos el caso del tío más burro, que estuvo en aquellos momentos en aquella parte de América, que fue López de Aguirre y Pedro de Urzúa. Era distinto. Bueno, es distinto, pero meterse a 45 grados a la sombra, con una armadura en medio de la selva, e ir cargándose a propios y ajenos hasta que no quedaba absolutamente nadie, hombre, pues también tenía sus 100 grados. Sí, pero es que se le hubiéramos metido en el mundo de psicópatas. Sí, estaba loco. Sí, estaba la cosa distinta. Estaba tarado, del grupo tarado. Sí, en general, hombre, muy bien, estaban que sin ninguno, porque realmente era complicado. Hombre, hay que ir allí. No tenían una vida muy agradable, las cosas como son. Entonces, bueno, pero luego, tenían dos ideas, aparte de que ahora sería incomprensible el tema religioso, que lo tenían muy profundo, luego tenían la idea de que podían hacer fortuna y riqueza. Y de hecho, un número muy notable de ellos lo consiguieron. Es verdad que el gran salto se da cuando, unos pocos años después, Núñez de Balboa llega a la Mar del Sur, llevándose los barcos famosos atrás del ludismo de Arian, que también, y Cortés conquista México, que es cuando realmente se dan cuenta de que se pueden construir verdaderos reinos más grandes que los de Europa en las tierras de América. Pero bueno, por lo menos un pequeño homenaje al vecino y paisano del gran lino bueno. El que construyó la casa de piedras, se está refiriendo, en Alcolea del Piedra. Exactamente, que está ahí al lado del bosque de Juan Antonio y de Ciberián. Bueno, pues, te has merecido el aplauso. ¿Se lo ha merecido? Sí, ¿no? Bueno, y vamos con un personaje que se acaba de nomblar. Porque, bueno, además, como veis, uno de los colaboradores que no ha podido venir al programa es Fernando López del Oso. Y como decía antes, bueno, pues, nos trae igualmente uno de los casos históricos más representativos. Se trata de Francisco Pizarro. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes a todos. Soy Fernando López del Oso. Y siento no poder estar en persona compartiendo con ustedes este programa y pasando esta tarde tan fantástica que seguro que están teniendo con el resto de mis compañeros de la Escóbula. Pero, por lo menos con este vídeo, estoy, aunque sea, en espíritu. Y estoy para llevarles una historia que yo creo que encaja perfectamente con el leitmotiv del programa. Que es recuperar hazañas, gestas de personajes que consiguieron hacer algo a base de audacia cuando todo parecía que estaba en su contra. Y lo que yo les voy a contar hoy es la captura del Inca en Cajamarca llevada a cabo por Francisco Pizarro y que fue un golpe de mano fantástico con el que consiguió conquistar todo un imperio. En este momento de tan grande corrección política, tendemos a pensar que los conquistadores españoles fueron unos abusones que iban con sus armaduras, sus caballos, sus mosquetes y sus cañones conquistando una especie de imperio compuesto por agricultores y criadores de alpacas y sacerdotes que miraban las estrellas. Y nada más lejos de la realidad. El imperio Inca, ahora lo veremos, era netamente militar, estaba compuesto por tener un ejército de más de 200.000 soldados, que fue una auténtica barbaridad, perfectamente habituallados, perfectamente instruidos. Y frente a eso, el explorador, que no era otra cosa, el explorador Pizarro, contaba con unos 60 jinetes y poco más de 100 infantes. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo consiguió capturar todo un imperio con tan magras fuerzas? Pues ahora lo vamos a ver. El Tahuantinsuyo, el imperio de los Inca, era netamente militar. Es decir, estaba en la esencia, en el tuétano del Inca, que se consideraba a sí mismo hijo del sol y señor de la tierra, y tenía la obligación moral de conquistarlo todo y de poseerlo todo. Y eso es lo que iban haciendo. Iban doblando en cada generación, doblaban prácticamente el territorio que ocupaban, iban consolidando y en 400 años, partiendo del Valle del Cusco, llegaron a conquistar un imperio que medía como 5 veces la Francia actual. Y eso lo hicieron con un ejército poderosísimo. El propio Inca formaba parte de ese ejército, participaba en las batallas, o por lo menos existía ellas, llevado por una litera de combate que sostenían unos soldados de élite. Y el tema de la guerra era parte intrínseca del pueblo. Es decir, desde los 10 a los 18 años, los niños estaban instruidos en la batalla por unos maestros de armas. Los soldados veteranos seleccionaban cuáles de estos niños iban a ser soldados y cuáles iban a hacer labores de intendencia, pero todos se integraban a ese ejército. Y era un ejército que estaba perfectamente organizado. Es decir, había toda una cadena de mando, desde capitales generales, hasta comandantes, centuriones, etc., hasta llegar a los soldados, disponían de unas rutas de comunicación fantásticas. Tenían el imperio Inca unos caminos que rivalizaban prácticamente con los caminos del imperio romano y eran los fantásticos caminos del Inca que relacionaban todos esos puntos del imperio. Las órdenes se transmitían por los chasquis, estos correos de a pie que estaban organizados en forma de postas y que eran capaces, para que se hagan una idea de cómo funcionaban, de llevar pescado capturado por la mañana en el océano y que el Inca lo cenase esa noche en Cuzco, en mitad de los Andes. Y los soldados disponían de todo un amplio repertorio de armamento que se habían utilizado francamente bien, desde venablos que podían lanzar con unos propulsores, con las estólicas, con las que hoy mismo los aborígenes australianos que los siguen utilizando son capaces de cazar canguros a los cuales atraviesan de parte a parte con estos venablos, que tienen una fuerza terrible. Tenían lanzas, tenían arcos y flechas, tenían mazas de combate, porras de piedra, espadas de cobre, tenían de todo y estaban perfectamente avituallados. Y frente a ellos, como digo, Pizarro y sus hombres quedan poco menos que un puñado. Pizarro no era tan poco manco, Pizarro venía de una familia humilde, de Trujillo, pero llevaba desde los 20 años fogueándose en la guerra. Él participó con los tercios españoles en la guerra de Italia bajo las órdenes del gran capitán y en 1502 va a América, se lanza a América, a esos nuevos territorios, con el último viaje de Colón. Después, con más de 20 años de experiencia en América, en 1524 solicita un permiso a Pedrarias, que es el gobernador de España destacado en Panamá, para hacer una primera expedición junto con Diego de Almagro. En esa época, todas estas expediciones estaban perfectamente arregladas y burocratizadas. Es decir, uno no se lanzaba a explorar por la buena de Dios, sino que necesitaba toda una serie de permisos que le permitieran organizar toda la campaña, reunir fondos para lanzar un barco, etc. Él hace varias campañas, varias expediciones. En 1526, en la segunda, tiene lugar un suceso que ya marca o indica qué clase de hombre es Pizarro, y es cuando se le acaba el permiso y tiene que esperar con 80 hombres en la isla del Gallo, en 1527, en agosto, mientras el resto vuelve a Panamá a solicitar refuerzos y a solicitar permisos que no le conceden. Y él se niega a volver, hace con la espada una raya en la arena de la playa y dice lo siguiente, dice, por este lado se vuelve a Panamá a ser pobres y por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviera. Y los 13 de la fama, los famosos 13 de la fama, se quedan con él durante 5 meses pasando hambre en la isla hasta que efectivamente los socios de Pizarro consiguen nuevos permisos y consiguen llevar nuevos refuerzos a esa isla y recogerle. Sucede, continúan con la expedición, en 1529 regresa a España, le muestra todo lo que ha encontrado en Perú al rey y el rey le nombra gobernador de la nueva tierra. Y esto le permite organizar ya la definitiva, una nueva expedición definitiva que arranca en 1531. Tras más de un año de expedición, a finales de octubre de 1532, desembarcan en Tumbes. Es importante decir aquí que Pizarro lleva ya prácticamente 8 años, los españoles llevan ya 8 años entrando y saliendo del incanato. Es decir, los incas saben perfectamente quiénes son los españoles y si hubo alguna vez sorpresa de que alguien con barba llegase del mar, esos famosos viracocha, ya se ha ido absolutamente. Es decir, los incas tienen también un sistema, un comercio de balsas de altura, saben lo que es perfectamente un barco y saben perfectamente que estos españoles son humanos y no otra cosa. En esta campaña, en esta última campaña, lo que se encuentra Pizarro y sus hombres es un incanato un tanto desolado, asolado, perdón, porque ha habido una guerra fraticida entre los dos hijos del inca Huayna Capac que han muerto y estos hijos Huáscar y Atahualpa se han enzarzado en una guerra fraticida. Atahualpa ha ganado y lo que va encontrando Pizarro con sus hombres es un territorio que da los últimos coletazos de esta guerra. Pero también eso significa que Atahualpa está cerca y con todo el ejército en pie de guerra, todo el ejército dispuesto. Las fuerzas de Pizarro son de 62 jinetes y 102 infantes y con ellas va bajando hacia el sur en la franja de tierra que hay entre la costa y los Andes. Atahualpa, que está perfectamente al tanto de los movimientos de estos españoles, le manda un inquietante regalo a Pizarro. Le manda unos vasos de piedra y unos patos secos rellenos de paja. No sería el trato que uno esperaría que se mandase a la encarnación de Viracocha. Ante este inquietante regalo, Pizarro, en vez de darse la vuelta, meterse en el barco y salir corriendo, lo que hace es hacer como si no tuviera miedo, que lo tiene, e ir al encuentro de Atahualpa. Y va hacia Cajamarca, donde Atahualpa está con todos sus hombres. Un ejército que en este momento, cuando sus exploradores de Pizarro van a verlo, cifran en 50.000 hombres. Bueno, pues Pizarro entra en Cajamarca a dos leguas de donde está, perdón, a media legua de donde está el Inca acampado. El Inca está en los baños del Inca con su ejército, con su campamento militar. Y Pizarro entra en la ciudad en Cajamarca después de la hora de vísperas hacia el anochecer. Y manda a dos exploradores, manda a Hernando de Soto y a Hernando Pizarro, con unos cuantos jinetes, a ver a Atahualpa y entrevistarse con él. Hay aquí, también, veamos a quién entremos enfrente. Hay aquí un suceso que es este famoso de que Hernando de Soto le azuza al caballo, va a la carrera contra Atahualpa y frena en seco en el último momento. Y Atahualpa no mueve ni un músculo de la cara. Es decir, tampoco es que sea precisamente un cobarde el Inca. Le da a Atahualpa instrucciones a los hombres de Pizarro, los exploradores, de que a la mañana siguiente va a ir a Cajamarca a poner las cosas en orden. Y Pizarro, ante eso que se le viene encima, organiza sus tropas. Divide a los jinetes en tres grupos y les pone petreles a los petreles de Cascabeles para que armen cuanto más ruido mejor. Y distribuye a los hombres en torno a la plaza central de Cajamarca. Esto es importante. Cajamarca es una pequeña ciudad organizada en torno a una plaza. Y ahí es donde se establecen y se hacen fuertes los españoles. A la mañana siguiente, tras la noche más larga en la vida de Pizarro y de sus hombres, llega Atahualpa en lujosa comitiva con lanceros, heraldos nobles y cientos de indios que son los únicos que pueden entrar, los únicos que caben, ocupando toda la plaza. El resto del ejército literalmente se tiene que quedar fuera. Y ante esta imagen espantosa, ¿qué es lo que hace Pizarro? Pues ni más ni menos que mandarle al padre Valverde, al clérigo de la expedición, a que vea a Atahualpa y le solicite su rendición. Entonces ya el padre Valverde con los evangelios y con el requerimiento de aceptación de la soberanía de los reyes españoles, y Atahualpa, que no entiende cómo pueden tener tanta desvergüenza estos españoles, tira todo al suelo y gritando muy airado, le dice que ya se está alargando con vento fresco y dejando ahí todo lo que ha robado en esta última campaña. Y en ese momento es cuando Pizarro azuza a los caballos, salen los caballos, cierran la plaza para espanto y desconcierto de los peruanos, de los incas, y sale él con las tropas, espada en mano, a por Atahualpa. No con la intención de matarlo, sino con la intención de capturarlo, porque él entiende que vale muchísimo más vivo Atahualpa que muerto. Va a ser el que les permita conseguir toda la conquista del imperio. Y efectivamente, tras una batalla, un golpe de mano que es una auténtica sorpresa, es capaz de capturar a Atahualpa y en ese momento cae prácticamente el imperio. Porque Atahualpa le promete, se queda preso, le promete un rescate fabuloso, le promete que el ejército no le va a atacar si él se compromete a liberarle una vez que reciba ese fabuloso tesoro. Y eso es algo que se va postergando, se va postergando, le permite a él, a Pizarro, a mandar a emisarios, ver el incanato y al final conquistarlo, porque nunca va a soltar a Atahualpa. Pero es en ese golpe de mano, en esa hazaña, en la que Pizarro casi de hombre a hombre logra vencer a un ejército mil veces más poderoso que el suyo. Y con este Recuerda Pizarro finaliza mi intervención y espero que tengan un magnífico programa con mis compañeros. Hasta luego. Estás escuchando La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, y si con Francisco Pizarro reivindicamos esas acciones cuanto menos brillantes de estrategia que en su momento practicó, otro hombre que también yo creo que hay que reivindicar, cuanto menos el orgullo hacia nuestro país, sobre todo por todas las implicaciones que tuvo en Estados Unidos. Porque si no me equivoco, Carlos, bueno, pues Gaspar Pérez de Villagrá, que es el personaje del que vamos a hablar ahí entre el siglo XVI y XVII, pues él fue el primer europeo hombre de leyes que actuó en labores de justicia en los territorios de Estados Unidos y de hecho creo que fue el primer juez que hubo allí. Exacto, sería el equivalente al primer juez y al primer sheriff de lo que es el territorio al norte del Río Grande, porque además le encargaron una misión digna de una película del oeste, perseguir a los desertores por el desierto, como las películas de John Wayne, exactamente igual. El motivo por el que le he traído a Villagrá es porque lo hablaba hace poco con Miguel, con nuestro compañero Miguel Salas, de los grandes hombres de la conquista de América, del periodo que acaba con Juan de Oñate, que es con quien iba Villagrá, Villagrá iba a la expedición del Río Grande de Juan de Oñate, es decir, la expedición que intenta abrir el camino del norte, el camino real de tierra adentro, que iba desde el interior de México hasta Santa Fe, en Nuevo México, y que fue el eje central de las provincias internas de la Nueva España, o sea, si coges un mapa de Estados Unidos y México, desde Texas a California, iba justo por la mitad. Bueno, este camino era la ruta esencial de penetración española más allá del paso del norte, el paso de la ciudad actual que estaba justo en los bancos del Río Grande. Bueno, Caspar de Villagrá tiene una naturaleza especial y es que era un gran poeta. Es decir, entre los grandes poetas del siglo XVII, bueno, son muy conocidos del siglo XVII, jonte como Alonso de Arcilla, pero si bien Villagrá a lo mejor no llega al nivel de Arcilla, se queda muy cerca. Había un grupo de literatos, de gente de leyes, de gente de letras, que eran no solamente guerreros, sino que también eran poetas, y Villagrá era uno de ellos. Él había estudiado en Salamanca, estuvo siete años en la corte de Felipe II, y estaba relacionado con la familia de los conquistadores de los grupos que habían acompañado al magro en la conquista de Chile, llaman Libia. Realmente Villagrá era ambas cosas, y ambas cosas las hacía bien. Como hombre de leyes y como jurista, fue efectivamente juez, y al mismo tiempo fue también una persona notablemente culta en un territorio realmente abandonado y salvaje. Y al mismo tiempo fue un guerrero esencial para lo que fue la conquista española, el asentamiento del poder español en Nuevo México. El caso de Villagrá es importante también porque es el fruto del revisionismo contra España actualmente de la historia en todo el mundo, y realmente sobre él y sobre su memoria, la de Oñate, se ha intentado disfrazar una especie de leyenda que, bueno, a mí personalmente ya mejoró un poco porque más que sea justa o injusta que yo no entro en eso, es falsa. Entonces, es una cosa que realmente acaba incomodando un poco. Villagrá, que he dicho que era un hombre de leyes y también guerrero, cosa que todos los españoles del siglo XVI y XVII eran, no era un tipo muy alto, era un metro sesenta y poco, pero es que tenía un metro sesenta y poco de ancho, era exactamente cuadrado. Era un cuadrado. Era literalmente así. Entonces, se le consideraba un hombre fornido, resistente y ligeramente durillo, y el caso es que en Nuevo México se planteó un problema. Cuando Oñate cruza el Río Grande y establece el puesto en el Paso del Norte, lo que es el paso en Texas, justo en la frontera entre Texas y el México, y al otro lado, en la zona mexicana de Ciudad Juárez, él se abre camino hacia el norte y entonces se intentan buscar, ellos buscaban dos cuestiones, lugares donde asentar una pequeña colonia y el mito eterno de encontrar las siete ciudades de Cibona. No eran los primeros españoles que pasaban por la zona, las expediciones de Coronado anteriormente y de Zaldívar habían explorado el territorio y se habían adelantado muy hacia el norte. En el caso de Coronado, está más allá del cañón del Colorado y en el caso de Zaldívar también. Lo que buscaban es que, en las expediciones tanto de Coronado como de Zaldívar, les habían hablado de una cosa muy extraña. Les decían que existía una ciudad que los indios de la zona, hoy conocidos como pueblo, los Queres, que los indios Queres, tenían una ciudad en el norte, en el interior del territorio, que se reflejaba como un gigantesco cañón que surgía de la nada y que brillaba en lo alto del cielo como si fuera una ciudad de plata o de oro. Es lo que los indios llamaban la ciudad de las nubes. Actualmente se sigue llamando así en inglés, Sky City. Esa ciudad construida sobre una peña, la buscaban, aunque sabían más o menos dónde estaba, porque ya he dicho que había exploradores españoles que habían pasado por allí, y, por cierto, los españoles nunca lo supieron, habían intentado ya matarles una vez, pero no lo hicieron por muy poco. Digamos que la expedición de Zaldívar pasó por allí y salió adelante sin problemas. La de Coronado. El caso es que cuando descubren el lugar se quedan realmente anonadados. El lugar no es una fortaleza al uso, sino que es una gigantesca montaña, una gigantesca montaña en cuya parte de arriba aparentemente, efectivamente, hay un poblado. En realidad es un poblado hecho de adobe que forman zonas de escalas como terrazas superpuestas a lo largo de toda la parte alta del cañón y, claro, lo que llega a la conclusión es que allí no hay forma de subir si no es por las buenas. Y un grupo de exploración sube por las buenas. Les reciben los indios que eres, les saludan, les ven, intentan matarles. De hecho, al grupo que hay intentan matarles, pero reaccionan al estilo de la época de la gente del lugar. Y es que entablan contra el pueblo entero una batalla absolutamente brutal. Intentan retocer, los van matando a todos, pero dos de ellos se lanzan desde más de 100 metros de altura y parece ser que por un efecto de la arena de los que lleva el viento del desierto no se matan. Consiguen escapar y llevan el mensaje de que hay enemigos entre los que eres y al mismo tiempo los indios de la región hacen un levantamiento masivo. El problema es que la pequeña colonia de Nuevo México no tiene ningún futuro. Es decir, los van a matar a todos. Se calcula, el número de indios no era muy grande, pero se calcula que eran entre 20 y 30 mil probablemente y el ejército de Nuevo México tenía 70 personas. Entonces, las 70 personas parten hacia la ciudad de las nubes porque solo tienen una solución. O la toman o les matan a todos. Entonces, claro, el problema es cómo conquistas una ciudad que está en lo alto que solamente tiene un camino que va por un barranco de caída de más de 100 metros y que encima la parte del pueblo protegida está separada de la zona a la que se puede llegar por una especie de hendidura que hay que pasar. Bueno, obviamente la situación es imposible. La situación es imposible y no hay forma. Lo único que tenían como armamento pesado eran dos pequeños pedreros que habían subido primero a lomos de mula y luego a hombros. Esos pedreros que eran los cañones ligeros no podían servir para conquistar una ciudad que tenía aproximadamente unos mil y pico guerreros dentro porque además se había unido a parte de las tribus vecinas. Ante la imposibilidad de hacer nada se encuentran en la situación de que no pueden, no pueden, o sea, no van a poder tomar la ciudad de los querés. Además, ven como los indios les insultan, se ríen de ellos y ese es el mayor error del mundo. Porque algún indio dijo en su lengua a que no hay huevos de venir aquí. Entonces Villagrada que está ya bastante mosqueado decidió que había que hacer algo. Inventó el salto de Pértiga a largo alcance. Buscó una especie de vara que tenía de una de las picas decidió dónde asentarla en el muro pegó un salto y cayó al otro lado. Pero claro, cayó solo. Claro, el problema es que cayó solo pero loco. Lleno de furia con los ojos hinchados de no dormir y del cabreo y empezó a cargarse a todos los que tenía alrededor. Cuando se cargó el primer grupo consiguió atar un cabo que le habían lanzado desde el otro lado y sobre el cabo pasaron los primeros para poder tender una pasarela. Una vez que tendía una pasarela a él que estaba enloquecido pegando golpes a todos los que había a su alrededor se le unieron cuatro o cinco tarahumas. Entonces, estos cuatro o cinco empezaron a avanzar con la ventaja que tenían de que llevaban armaduras pesadas y cascos, rodelas y armas de hierro. Entonces, bueno, es cierto que tenían ciertas ventajas pero estos tenían ondas, piedras, clavas de palo, de piedra. Entonces, bueno, como dicen las crónicas los que iban al frente parecían ya erizos de las flechas que tenían de los clavos, de los golpes lo cual no hacía sino cabrearlos más. Entonces, la cosa iba peor pero claro, ya el puente funcionaba y aunque poco a poco iban pasando. Cuando eran un número suficiente decidieron pasar los dos pederos que tenían. Entonces, bueno, ya estaban bien, ya estaban todos al otro lado. La mitad estaban sangrando, no había ni uno que no estuviera herido, tenían brazos rotos, piernas, tenían las armaduras hechas polvo y no tenían ni pólvora para los mosquetes ni podían engrasar las ballestas. Con lo cual, tenían solamente los cuchillos, las espadas y sus propias armaduras y los guanteletes. Y ahí había mil tíos y la ciudad entera. Entonces, ¿qué dijeron? Pues la tomaron casa a casa durante un día entero. Casa por casa, entrando de una en una con las espadas, los escudos, las armaduras y matando a los que había dentro uno a uno, casa a casa, todo el tiempo, todo el tiempo. Es decir, cuando acabaron, cuando acabaron porque los que haréis no se rindieron, se harán tipos duros de verdad. Cuando acabaron habían matado unas 500 personas, se calcula, a la mitad, al 50% de la población. Esto es un estalingrado en miniatura, pero a lo bestia, a lo bestia, literalmente. Ellos lo justificaron porque luego esto generó ciertos problemas, porque incluso entre la legislación española que en contra que se dice por parte de la leyenda negra era muy beneficiosa para los indígenas americanos y los telerábicos consideraba seres humanos, esto, bueno, Juan de Oñate fue sometido a un juicio de residencia y tuvo que declarar en España por qué había ocurrido todas estas historias y Villegra también. Villabra había quedado ligeramente malgullado como el resto de los que estaban con él. Ah, por cierto, es interesante, algunos indios que estaban en la ciudad se lanzaron también 100 metros de altura y se sobrevivieron dos o tres de ellos, lo cual demuestra que el sistema tenía ciertas ventajas a la hora de hacer saltos imposibles. El caso es que la conquista de la ciudad de Los Queres impactó de tal manera dentro de todo lo que era el territorio de Nuevo México y Arizona que prácticamente ya nadie se atrevió durante una generación a hacer nada contra semejante panda de taraos. Es verdad que los pueblos luego se revelaron un siglo después en una reunión gigantesca que volvió a recuperar a Coma que fue reconquistada años después. Pero la hazaña de Villagra queda como uno de los elementos más raros del mundo, sobre todo porque yo conozco, no conozco a Coma pero sí conozco parte de Nuevo México y es una historia muy falseada porque ahora mismo de hecho han intentado eliminar el monumento a Juan de Oñate, es la estatua más grande de Estados Unidos, tiene 10 metros de altura, es una estatua ecuestre y le han quitado el nombre, es decir, está al lado del aeropuerto del paso, sí, está en el paso, efectivamente, entonces le han quitado el nombre, o sea, en vez de poner Juan de Oñate dicen jinete a caballo. Entonces, sin importancia, entonces no se parece la gente del lugar pero bueno, el caso es que además de eso lo que te cuentan los indios actualmente, los duñi, los que eres, es que en realidad bueno, te los pintan como si fueran, iba a decir, un tercio de Flandes, no, como si fuera una división de las SS, o sea, les faltaba artillería pesada, bueno, como si fueran cientos de miles de españoles con tres pobres indígenas desarmados y bueno, por supuesto, armas de fuego como si fueran G36 actuales o algo parecido. Bueno, realmente eran cuatro gatos solos en medio de la nada, la historia se conoce muy bien y encima Peredee Villagra hizo un poema sobre la conquista del Nuevo México que es una verdadera maravilla que he dicho, no, a lo mejor no llega al nivel de la locania de Arcilla pero que desde luego creo que efectivamente entre muchos de los conquistadores y muchos de los segunda línea de literatos y de hombres cultos de la España del XVI y del XVII que eran casi todos guerreros y al mismo tiempo poetas había una gente de una calidad literaria formidable, luego creo que vamos a hablar de alguno más. Y de hecho, efectivamente, ahora ya vamos a hablar de uno de ellos porque, bueno, nos acompaña y ya está aquí sentado en la mesa nuestro querido amigo Miguel Salas, don Miguel Salas, ¿qué tal caballero? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, decía que precisamente ibas a hablar de uno de ellos porque el personaje en cuestión es Francisco de Aldana y tú además como literato y como estamos diciendo no sé si me imagino que sobrepasaría la figura de Villagrá pero Francisco de Aldana estaba conocido también como el guerrero poeta de los tercios. Correcto, Francisco de Aldana que es un poeta al que yo soy muy aficionado desde la carrera de esa época maravillosa siglo XVI español desde el XVI desde el XVII en el que hasta los poetas de tercera fila eran grandísimos poetas y en cualquier otra época hubieran pasado a los libros de texto más elementales pues Aldana por ejemplo no está en los libros de texto de literatura de los niños porque claro hay tantos poetas en esa época que queda un poco relegado y sin embargo era magnífico. Y bueno hablando el otro día con Carlos precisamente de esta gran tradición española de la espada y la pluma ¿no? De los grandes militares humanistas españoles a pesar de la mala fama que tenemos eran gente los capitanes ¿te imaginas comparar a Aldana a Vida Grat con Drake o con Hawking? Es que ridículo nada que ver entonces ya pero nosotros no los cuidamos tan bien como hacen los ingleses efectivamente y ahí el problema efectivamente entonces Aldana es un es un es un personaje especial porque es un hombre que fue un grandísimo poeta sin querer publicar sus poemas cosa que evitó toda su vida y hasta después de muerto no se hizo y era un militar que no quería serlo y estuvo toda la vida escapando de ser militar porque él lo que quería él era un filósofo era un humanista era un erasmista un hombre un neoplatónico y lo que quería era retirarse y dedicarse a la reflexión y a la contemplación filosófica cosa que no pudo hacer jamás entonces bueno él nace de una familia ya de una familia militar su padre casi seguro nace en Nápoles de familia extremeña aunque no es seguro en 1537 y su padre que era Bernardo de Aldana era capitán de la guarnición militar destacada en Nápoles ya le venía esto de corajudo le venía de familia porque su tío que es Juan de Dios de Aldana murió en la batalla de Toro siguiendo al rey Alfonso V de Portugal sujetando la bandera con los dientes porque le habían volado los dos brazos entonces el tío se enganchó la bandera con los dientes y siguió avanzando sabiendo que le quedaban tres o cuatro pasos con ese nombre con ese nombre Juan de Dios Juan de Dios de Aldana el hombre que murió sujetando la bandera con los dientes yo oigo eso por la calle y me cuadro por si acaso parece una historia de Monty Python de estos caballeros que van amputando poquito a poco para todos se dice ni efectivamente es un caballero ni Aldana claro tenía esa doble faceta era un gran militar ya a los 16 años se calzó el peto y no se lo quitó jamás como su padre como su hermano ni para lavarse ni para lavarse pero claro él se cría porque después de Nápoles a su padre lo destinan a Florencia y él se cría en la Florencia de los Medici ni más ni menos donde se hace experto pues en la literatura clásica y llega a dominar se calcula una docena de lenguas que luego le vendrían muy bien como veremos como escritor es un nombre importantísimo en la Galatea Cervantes lo menciona y lo llama el divino y lo suma a Garcilaso a Juan Boscan y a todos los grandes poetas del 16 Lope de Vega le dedicó versos y dijo de él tenga lugar el capitán Aldana entre tantos científicos señores que bien merece aquí tales loores tal pluma y tal espada castellana y Francisco de Quevedo tenía una obsesión que nunca llegó a cumplir que era expurgar las dos ediciones que el hermano de Aldana había hecho porque estaban llenas de ratas y él se cabreaba muchísimo decía del hermano de Aldana dice estas ediciones tan agraviadas de la imprenta y tan ofendidas del desaliño de su hermano y entonces nunca lo llegó a conseguir pero era uno de sus sueños y en el primer diccionario de autoridades en el de 1613 de la RAE le llaman símbolo del renacimiento ni más ni menos es decir una eminencia literaria un gran autor del que veremos algunos versos y luego muy reverenciado también por la generación del 27 Luis Cernuda habla de él en sus tres poetas metafísicos uno de los libros de los ensayos literarios de Cernuda bueno pero su vida militar Aldana como decíamos a los 16 años se calza el peto y lo mandan a Flandes con 20 años ya está en San Quintín él muere con 41 años más o menos mi edad pues ya duró ya duró para lo que hizo porque encima el pobre quería siempre escaparse de aquello pero no había manera porque era bueno en lo que hacía y le encargaban siempre misiones entonces en San Quintín ya destaca y es tanto que Carlos I lo menciona por su valor después de San Quintín es nombrado general de artillería directamente y en 1572 entra al servicio directo de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel que es el tercer duque de Alba durante el asedio de Harlem le pegan un mosquetazo en un pie y se lo revientan literalmente y se tiene que pasar nueve meses en la cama y encima le critican un montón por la gestión que ha hecho de la artillería que era lo que decía él en el momento y se coge un cabreo soberano y entonces escribe escribió mucho durante esos nueve meses unos versos muy famosos en la época que corrían entonces por la corte porque la gente leía y leía poesía sino como ahora sino como ahora y decía oh galanamente y bien está mi mal remediado herido y despedazado y habré de quedar tan bien cornudo y apaleado aunque encima que todo aquí la cara me peleo en una cosa que no me gusta nada porque me pegan un tiro en el pie y encima tengo que rendir cuentas de lo que he hecho el sucesor del duque de Alba en Flandes que es Luis de Requesens le encarga una tarea delicadísima en cuanto se recupera que es mediar con los tercios que estaban enfadadísimos porque llevaban un montón de meses sin cobrar la rebelión de los tercios degenera en el saco de Amberes ni más ni menos que es cuando gritaban los soldados de los tercios cenaremos en Amberes o desayunaremos en el infierno después del saco Aldana consigue mediar con ellos y que la cosa se calme o sea que encima era un buen diplomático bueno no había quedado nada de Amberes con el cual tampoco bueno efectivamente ya habían cobrado lo que se les debía había mucho que negociar pero entonces habían cobrado en general sí bueno los de Amberes quieres decir claro entonces Flandes le destroza el ánimo a Aldana y él solamente piensa en volver piensa en aquellos cortesanos que le están criticando desde Madrid y les escribe unos versos a estos pisaverdillos que estaban allí ligoteando y vistiéndose pues casi como repollos mientras él se cocía en barro básicamente y les describe y dice mientras cual nuevo sol por la mañana todo compuesto andáis ventaneando es decir de ventana en ventana en jaca sin parar lucia y galana yo voy sobre un jinete acá saltando el andén el barranco el foso el lodo al cercano enemigo amenazando porque él era un soldado de los que se batía el cobre en primera línea de combate vuelve a España harto de partirse la cara y el alma en el extranjero y cuando se cree que va a tranquilizarse y escribe entonces su epistolario montano resulta que el rey Felipe II le cobra un afecto tremendo le llega a regalar un collar de oro que valía mil ducados y le empieza también a encargar otras cositas él no desea nada más que retirarse y escribe unos versos preciosos la pistola Arias Montano Arias Montano que era un erasmista un ilustrado un ilustrado perdón no perdón un humanista de la época y uno de sus amigos y él describe a Arias Montano hablándole de ese deseo de retirarse de la vida y filosofar y escribe unos versos preciosos por ejemplo dice mas ya a merced del cielo me desato ya rompo a la esperanza lisonjera el lazo en que me asió con doble trato pienso torcer de la común carrera que sigue el vulgo y caminar derecho jornada de mi patria verdadera entrarme en el secreto de mi pecho y platicar en el mi interior hombre do va do está si vive o que se ha hecho y porque vano error mas no me asombre en algún alto y solitario nido pienso enterrar mi ser mi vida y nombre y como si no hubiera acá nacido estarme allá cual eco replicando al dulce son de Dios del alma oído pues no el rey que le ve talento militar y que le conoce que es un hombre culto le pone al servicio del rey Sebastián I de Portugal que era sobrino del rey del rey Felipe II y que está un poco inquieto el hombre por conquistar el norte de África y que no para con el plan y no para con el plan y no para con el plan y entonces Aldana se ofrece y se va con un tal Diego Torres a recorrer durante dos meses Marruecos disfrazado de comerciante judio claro sabía doce lenguas entonces el tío se podía manejar sin que le descubrieran viendo plaza a plaza como estaba aquello de Marruecos era como un político actual doce lenguas claro sí bueno labores de espionaje un espía entonces se pasa allí dos meses y cuando vuelve le dice al rey mire yo su majestad no lo veo claro esto es mejor no hacerlo y el rey que era joven y tenía sangre caliente dice pues lo hacemos ¿no? otro que podía aparecer de protagonista ¿cómo que no? Felipe II bueno de hecho hubiera ganado un premio de Darwin Sebastián de Portugal perfectamente seguramente seguramente porque vamos no era muy listo sí pero no murió claro era sediento de gloria jovencito Felipe II le dice hacerle caso a Aldana hacerle caso a Aldana que es un hombre inteligente ¿no? y no le hace caso por supuesto entonces Aldana que era un caballero español y un soldado como Dios manda se va de todas maneras con él ¿de acuerdo? llegan a Marruecos y en Marruecos las previsiones de Aldana se cumplen las tropas enemigas son más abundantes que las propias están dirigidas por Abdel Malik que era encima un militar estupendo los portugueses que van son jovencillos bisoños no han visto un moro en su vida y Aldana se queja por escrito dice los portugueses los portugueses no tenían la rigurosa obediencia que profesa la nación española en la guerra escriben una de sus cartas que viene a ser aquello de te lo dije efectivamente pero en qué momento además y en la batalla de Alcazarquivir que es donde muere el rey Sebastián y muere Aldana bueno desaparece desaparece que todavía está el lito del sebastianismo él porque es rey pero Aldana me parece que no vuelve entonces Aldana cuando ve el planteamiento de la batalla vuelve a intentar convencer al rey de que aquello no es manera le dice es que vamos a morir todos dice exactamente no quedará hombre con vida de nosotros y el rey dice venga va y tira entonces Aldana Aldana no era idiota era muy valiente pero no era idiota y el rey eran las dos cosas valiente e idiota o sea inconsciente efectivamente el rey como es rey muere convertido en mito efectivamente y se crea todo el movimiento del sebastianismo que espera el regreso del rey Sebastián etcétera de Aldana no se acuerda nadie muere efectivamente ese 4 de agosto de 1578 cuenta un testigo que luego fue entrevistado porque él era él era el jefe de toda la la bueno si mandaba el tercer infantería de toda la infantería dice que murió con la espada tinta en sangre y se metió a morir matando entre el amorisma y allí quedó dice este testigo que Aldana iba andando es una cosa inverosímil pero en general y entonces había un montón de caballos que estaban sueltos de los que ya habían muerto y le dijo ¿por qué no cogéis un caballo general? y él le contestó con esa gran frase que fueron sus últimas palabras dice no es hora sino de morir aunque sea a pie entonces cogió la espada se tiró un grupo de moros que había allí y ya no volvió a salir su hermano publicó sus poesías o sea que pasó a la vida como un gran militar que no quería serlo y como un gran poeta que tampoco quería serlo él consideraba la poesía un ejercicio e hizo estas dos ediciones tan desastrosas que luego que Bedo quería mejorar y bueno entre los estudiosos de la lengua española y de la literatura pues ha pasado a la historia como uno de los grandes entre Boscán Garcilaso Calderón y todo ese grandísimo siglo de oro que ha sido todavía que todavía no ha sido superado pero fíjate entre batalla y batalla entre los flandes hasta el norte de África hasta Marruecos como se nota que en aquella época no había televisión no, no había y bueno de hecho muchas de las copias de Aldana se perdieron porque las llevaba siempre la alforja del caballo entonces él era un militar de profesión un poeta porque era un ejercicio que se exigía de los caballeros entonces aunque hoy en día nos parezca mentira y un filósofo de vocación que nunca pudo cumplir su sueño por lo que cuentas Miguel Francisco de Aldana nunca hizo lo que le dio la gana nunca nunca tu intervención Miguel tu intervención Miguel me ha recordado tres personajes que has citado que creo que tienen que estar aquí esta noche por derecho propio aunque no los tuviéramos digamos dentro de guión el primero supongo que estarás de acuerdo has hablado de Florencia sería Irlandayo pues sí el autor de las puertas del baptisterio maravilloso que existe en la catedral de Santa María y Fiore de Florencia el segundo sería evidentemente Guido Brunel que hizo tal hazaña construyendo la cúpula de la misma iglesia que hemos citado que todavía no sabemos cómo la hizo y mira que se han dado vueltas al tema pero con seguridad no lo sabemos del todo sí, Carmen sí y el tercero yo creo que uno de los personajes más importantes y más olvidados de la historia de España que este sí que podemos decir que tuvo los santos arrestos de hacer lo siguiente que fue Benito Arias Montano que sea uno de los hombres más eruditos que ha existido jamás en todo este país y que tuvo los altos huevos de decirle a Felipe II pues ahí te quedas que yo me voy a meditar a la peña de Alhajar tanto así que el Felipe II se tuve que ir a buscarle para volver a llevarle a ordenarle la biblioteca en el escorial y no lo hizo una sino tres veces desde luego si España hubiera sido la España de aquellos humanistas hubiera sido muy distinta nuestra historia de aquellos también los caballeros eran caballeros y las damas eran damas y las damas eran damas como ha dicho bueno muchas gracias gracias a vosotros bueno como estáis viendo esto es un no parar aquí sube uno baja el otro de uno a otro tres segundos bueno como mucho veinte segundos de música es que hay mucha madera que cortar evidentemente muchos casos drásticos y algunos más dramáticos otros más heroicos que contar pero bueno yo de todas formas estoy tranquilo porque acaba de subir aquí a la mesa el hombre de los rankings entonces muy buenas don Guillermo Díaz ¿qué tal? ¿cómo estáis? yo bueno yo aquí ya tengo un ranking de los tíos más peligrosos bueno cuanto menos porque hasta ahora a ver los que hemos estado hablando no no eran ni mucho menos mancos pero el de la bandera en los dientes sí bueno ese no era ni mucho menos era manco al cuadrado no ese no le quedaba otro remedio pero pero los personajes que tú has traído cuanto menos son lo planteabas como diciendo bueno son hombres que ya no son hombres es que ellos de por sí son un ejército ejércitos de un solo hombre lo que pasa es que al final el ranking como he estado viendo cuántos iban a intervenir esto se va a quedar en un rankingcito en un podium porque tú sabes que sí el podium primero, segundo y tercero más que nada porque si no pido la música pido la música te quitan el micro te mueven la silla el muelle que he visto debajo de la silla gigante bueno el techo es alto no te preocupes bueno pues entonces lo que voy a hacer es coger a dos y a un introductorio ¿por qué? porque me gustaría haceros reflexionar sobre qué hace sobre el tipo de personajes de los que estamos hablando qué efectos ocasiona el alcohol ¿por qué lo digo? vamos a hacer método científico entonces sácalo hay que probar sácalo chupitos si es método científico hay que probar vamos a ver vamos a ser sinceros como hay público no habéis traído ni genarín ni cerveza esto no es un programa es un botellón lo que pasa es que cuando hay gente disimulamos bueno vamos a ver en primer lugar ¿qué efectos ocasiona el alcohol sobre personajes de este tipo? bien supongo que ninguno se ha emborrachado nunca pero os voy a contar efectos habituales en la gente normal después la exaltación de la amistad cuando te emborrachas o que amigo mío eres te cae fatal pero tú que bien que has venido o tal o ese efecto que va bajando el escalafón sobre el objetivo aligar que puedes tener esa noche que se produce una especie de velo en el hombre o la mujer a elegir y el de las doce de la mañana el de las doce de la noche era fe y yo a las cinco es un elfo de guapo es otro efecto y el otro efecto habitual del alcohol es que borracho asaltas un campamento ostrogodo conocidísimo efecto si es necesario si están asediando tu ciudad que en este caso podría ser Roma en el asedio del 537 538 uno de estos dice que hago exalto la amistad me lío con un cardo o me lanzo a un campamento ostrogodo opción 3 que es lo que hizo Corsamantis el avaro había ya habido unos lances los ostrogodos sabéis que sitiaron Roma en uno de los últimos éxitos militares de aquella Roma en el año 537 aunque lo que yo os cuento ahora es en el 538 y que ocurrió pues que este ya le habían calentado tenía heridas y estaba en una taberna en el interior de Roma harto de vino y dijo se acabó voy a acabar con los ostrogodos el sol entonces vamos a cambiamos vamos a mover la imagen al campamento ostrogodo están los ostrogodos durmiendo acostados con sus guardias y dicen que peste a vino aquí huele a vino y oyen un caballo y una voz una voz en latín pero voy a traducir traducción simultánea porque si no por el acento que tengo no me vais a entender bien dice os voy a matar a todos bárbaros perros allá voy y entonces corsimantis corsamantis el avaro se lanzó al campamento ostrogodo al grito de a ellos las den todas y mató a 20 ostrogodos mató a 20 que no está mal no está nada mal estos son los efectos que el alcohol tiene sobre personajes sobre lo que estamos hablando y ahora traigo dos sobrios 20 ostrogodos ostras ostrosgodos bueno entonces el siguiente personaje que ya es el que tenemos aquí detrás que es Benkei Benkei era un Shohei que es un monje guerrero pues eso es como un templario pero a lo japonesa o al revés como vosotros queráis lo que prefiráis este personaje nació en 1155 y medía una cosa extrañísima en los japoneses de aquel entero medía se calcula con unos dos metros y encima ya va azuecos con altas como veis en el dibujo pues no vea tenía que parecer lo que tenía que parecer entonces Benkei tenía una particularidad que era que tenía se había hecho monje guerrero esto como era pues vivían en monasterios budistas pero no monasterios budistas como los que os han vendido en siete años en el Tíbet donde cae un chorrito de agua y están mirando un jardín no se parece más a donde se entrena Batman ¿vale? en el caballero oscuro entonces Benkei se crió dando leches y era un experto alecheador y entonces bueno os habéis dado cuenta a lo largo de la grabación de este programa que hay una especie de fijación una especie de enfermedad en los no hay hueviles estos que es como una puente filia es decir me da por el puente y por aquí no pasa nadie ¿no? os habéis dado cuenta el caballero desmontable de los Monty Python el del camino el del camino honroso este entonces esta gente pues a Benkei le dio la misma aneura dijo ese puente por ahí no pasa nadie era en Kioto y era el puente de Gojo y dijo aquí me pongo y entonces ¿alguien quiere pasar? ¿alguien quiere pasar? pues la gente quería entonces decían joder macho esta gente que le ha dado y Benkei se hizo el guardián del puente y allí se hizo fuerte y almacenó o sea era experto en un arma que se llama la anajinata que es como un asta un palo que tiene una cuchilla curva al final casi del tamaño de una espada que estaba más pensada para derribar a jinetes pero que si eras un tarao como Benkei pues te podías matar de muchas formas atravesando a gente decapitando te cortó un brazo ve que también sirve para cortar la fruta que está en las ramas más altas y si quitas y si quitas la cuchilla y pones un ganchito para cambiar bombillas también bueno entonces Benkei se pone a lo alto del puente y empiezan a llegar guerreros y él empieza a cargárselos a todos a todos o sea Benkei el río abajo montones de cabezas de brazos sangre gente gritando que horror Benkei Benkei no mates más Benkei matando hay más gente para el puente después cuando se fue Benkei inventaron los peajes bueno entonces Benkei almacena 999 espadas de guerreros a los que ha vencido y entonces llega uno que se llama Minamoto Yoshitsune que era un líder de una familia un samurái que pues tenía también sabía pelear y Benkei pues que debía tener alguna tendinitis o algo después de matar a mil tíos pues perdió perdió pero no le mataron le perdonó la vida y entonces él se hizo sirviente de este señor que le había vencido este señor bueno nadie de los que estamos hablando hoy son gente muy normal este señor era un broncoso también y se se hallaba enredado en una guerra de clanes de estas que sacudían el Japón del siglo XII que ocurría pues que este hombre habéis visto Ran de Kurosawa pues igual banderita para acá banderita para allá los rojos contra los azules tal 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 leche y Benkei se había metido en un ejército de estos todos corriendo con las banderitas pero perdieron iban perdiendo les iban las cosas mal y bueno Benkei era muy famoso imaginaos era el tarado del puente que mataba a todo el mundo entonces Benkei hay un momento en que ya está todo perdido están asediando el castillo de su señor él está dentro con su señor les están matando las últimas tropas y dice Benkei a su jefe Minamoto voy a bajar me voy a poner la puerta y le dice el jefe imagínate que es un puente visualízalo y a esto que Benkei baja con su palo con su najinata y se pone en la puerta y entre tanto los enemigos y se paran así en seco y entonces empiezan ¿ese es Benkei? sí, sí pues tú que a mí me da la risa empiezan a no acercarse mientras Minamoto Yoshitsune se está haciendo el arakiri para que no lo cojan para que no lo cojan vivo pero Benkei lo que quiere es darle tiempo a su señor para que él pueda realizar esta ceremonia tan importante en paz y entonces él se pone allí se planta y dicen oye esto del honor y la épica y tal porque no lo matamos a flechazos a Benkei y total tenemos un montón de arcos él está ahí parado pues venga vamos y empiezan a tirarle flechas y Benkei reimpacta una flecha y no se mueve el tío tira de otra y ahí a tirarle flechas a Benkei y Benkei ya cuando está como un erizo no se cae y dicen bueno ataque total y Benkei eso es 300 claro no pero es que lo de Benkei tenía que ser la leche porque se pegan tirándole flechas una hora y el tío no se mueve está ahí de pie clavao está clavao la puerta no peor peor claro está parado se acercan se acercan y resulta que Benkei se había suicidado y se había colocado detrás un soporte un palo que le mantenía en pie entonces hizo como el Cid pero al revés o sea desde que me sacaran dijo ahora me mato que os voy a ir a acojonar un rato y esa es la historia la historia de Benkei y se conoce como la muerte en pie de Benkei o sea es toda una leyenda en Japón y ahora voy al número dos pues al número tres porque eso he contado lo del borracho he contado esos trogodos Benkei y ahora viene Lachimangurum Lachimangurum vamos a trasladar el teatro de operaciones ojo del INSE ojo ya veréis por qué lo de ojo bien Lachimangurum es un guerrero gurka que son guerreros nepalís que combatieron bueno de una larga tradición vienen desde el siglo VIII hasta hoy si no apretáis pero en la segunda guerra mundial tuvieron un papel destacado y bueno Lachimang es una historia muy curiosa porque es suena la frase me voy a comprar tabaco pues eso hizo el padre le dijo oye Lachimang estaba ahí en su casa y le dijo Lachimang ¿por qué no vas a comprar tabaco? pues ahora vengo papá y el padre que tarda el niño tal no sé que el niño tenía 20 años 24 dice que tarda el niño y el niño llegó 5 años después le faltaba una mano un ojo llevaba la cruz de la victoria del ejército británico y no traía tabaco se lo había fumado pero niño ¿qué has hecho? y entonces se lo cuenta ¿y qué le cuenta? pues que yendo al estanco se encontró un puesto de reclutamiento y se alistó a los gurkas y se fue a la guerra porque tenía un de hecho tenía una particularidad no podría haber entrado en los gurkas si no llegase en una situación desesperada porque me dio un metro cincuenta y tres ¿vale? pero veréis un metro cincuenta y tres lo que daba de sí bien pues Lachimang hace una cosa él es enviado a Birmania a combatir a los japoneses entonces tenían una misión los japoneses ya era en el año 45 él se avista en el 41 este va cuatro años combatiendo tal pero la la acción de guerra que le hace famosos ya ocurre en el año 45 cortando a un ejército japonés en retirada ¿qué hacen? saben por dónde van a salir los japoneses porque no les queda otra y entonces llega su compañía de fusileros gurka frente a un ejército entero japonés en retirada y dice oye vamos a acabar trincheras mientras llegan los demás se pueden acabar trincheras la de Lachiman es de las primeras esta es la zona central y se mete allí Lachiman con dos compañeros con dos fusileros y entonces están mirando ahí vienen los japoneses no vienen tal y efectivamente y ahí llegan los japoneses corriendo un ataque una oleada de doscientos japoneses para intentar romper el frente y abrir una vía de escape para el resto del ejército entonces decía los japoneses oye con doscientos vale porque son cuatro nepalís y hay uno muy chico además vamos para allá y entonces empiezan a lanzar le tiran oye hay una trinchera y empiezan a disparar los fusileros y empiezan a ocasionar bajas a los japoneses y hacen como con Benkei oye tío nos están matando vamos a tirarles granadas entonces los japoneses tiran una granada cae dentro de la trinchera del achiman y la granada viene de vuelta y les explota a los japoneses y el achiman que se le da bien las coge y dice vaya que va entonces dice oye tira otra tiran otra granada y otra vez de vuelta este tío y entonces ya empiezan a tirar granadas y hasta que ya una el pobre lachiman la coge la va a lanzar y le explota en la mano le explota en la mano entonces pierde la mano y un ojo y lo que sucede a continuación es con una mano recién perdida y un ojo recién perdido por el suelo ahí el ojo entonces lachiman ya los japoneses ven que explota dentro de la trinchera los dos otros dos fusileros se quedan en el suelo incapacitados pues muertos muy tocados y lachiman pues también y entonces dicen los japoneses hombre ya le hemos dado al enano venga vamos vamos para adelante venga vamos avanzando tal empiezan a avanzar los japoneses y de pronto se oye que no estoy muerto y sale un muñón asoma un muñón por la trinchera la otra mano y sale lachiman que tenía que tener la cara un poco como como thriller como el de los gunis este bueno y entonces se asoma lachiman y saca una cosa que es los gurkas tienen un cuchillo muy peculiar que dice que solo lo sacan para o lo guardan o lleno de sangre del enemigo o lleno de sangre propia clava el cuchillo y dice de aquí no pasa ni un japonés y los japoneses pues si tiene una mano solo y un ojo tal y coge el tío apoya en el muñón el rifle y empieza a cargar con una mano y a disparar pero como un loco como un loco tan es así que los japoneses pues un poco desconcertados empieza claro tampoco eran eran 200 japoneses y habían recibido ya algunas bajas tal y entonces unos 50 60 japoneses intentan llegar a la trinchera y la chiman enloquecido disparando como un loco tal 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 empieza a cargarse japoneses hasta el punto de que da tiempo a que llegue la segunda compañía de fusileros de los gurka y paran ya definitivamente el ataque cuando llega la mañana porque todo este ataque se produce en la noche la delante o sea hay 87 muertos en el entorno de la trinchera de la chimangurum la chimangurum fue condecorado con la cruz de la victoria y cuando la recibió le dijeron oye por qué a ver está ahí la foto si como veis quedó hecho un cisco bueno dice fijaos la chimang oye cuando le entregan la cruz dice oye algunas declaraciones y dice dijo lo siguiente tuve que luchar así porque no había otra manera supuse que iba a morir allí así que decidí hacerlo de pie y no de rodillas como veis esa frasecita la dijeron antes bueno lo único que sabía es que para seguir vivo dependía de seguir disparando me alegro de haber ayudado otros soldados pero otro gurka hubiese hecho exactamente igual esta es la historia de la chimangurum en 2010 murió con 93 años también es una hazaña muy considerable yo creo que con estos tres me he consumido el tiempo y noto el muelle que aprieta por abajo sí, sí, sí lo vas notando en la silla ¿no? te va empujando para arriba empujando bueno de todas maneras había un buen ranking y hasta aquí la primera parte del programa especial de la escóbula de la brújula fin de temporada grabado en la Casa de Cantabria en Madrid a partir del próximo viernes 28 de julio podréis disfrutar de la segunda parte del podcast a través de Spain Media Radio Evox y demás canales habituales viernes 28 de julio fin de temporada de la escóbula de la brújula hasta la semana que viene escobuleros ¡Gracias!